Así comenzó la primera feria del taco en Emiliano Zapata, en la que participaron 30 taqueros del municipio, quienes utilizaron un aproximado de 70 kilos de carne cada uno, dando un total de 2100 kilos de carne en toda la feria. Los profesionales del taco comentaron que por filo obtienen 35 tacos, de manera tal que en esta feria se prepararon 73.500 tacos. Este evento masivo se llevó a cabo en el Zócalo Municipal, recibiendo a más de 14.000 personas. El olor de los ricos guisos inundó las calles del centro de Emiliano Zapata. Carabía detonó cuando sonaron las trompetas anunciando el brinco del chinelo. Mientras los talentos se hacían presentes, los comensales disfrutaban de estos sabrosos manjares. El objetivo de esta acción fue reactivar la economía, teniendo una derrama económica de más de 700.000 pesos para los comerciantes locales. Nuestra principal tarea es trabajar para ti, trabajar por toda la gente, trabajar por el municipio de Emiliano Zapata. Muchas gracias a todos por estar aquí. Este es un día muy importante para nuestro municipio y para nuestro Zócalo. Poco a poco hemos tratado de que la gente de Morelos vea que nuestro municipio no es un foco rojo en cuestiones de seguridad. Somos un municipio de gente trabajadora. Somos un municipio de gente amable. Y de gente que quiere salir adelante. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡Dí fuerte! ¡Fuerte! Mira, fíjate, esta niña se sabe. ¡Dí fuerte! ¡Fuerte! A ver, ¿cómo te llamas? ¡Se quedó mudo! Aprende a este chamaco. ¿Cómo te llamas? ¡Cala Manuel! ¡Dí fuerte! ¡Cala Manuel! ¡Aprende a este chamaco! ¡Cala Manuel! ¡Nos vemos el ballón! ¡Hasta después! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!